Atrás debí saber, pram, todo lo que pudo ser, pram, si yo hubiera sido bondadoso Grande, 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 una vez más, ok Tiempo atrás debí saber, todo lo que pudo ser, si yo hubiera sido bondadoso No existe riqueza, no existe belleza Mas si es así, mas si, que el mundo sea sin mí Eso, hasta final Muy bien, muy bien, muy bien Me faltó un poquito de fuerza, específicamente en el no existe belleza, no existe riqueza Concretamente ahí, ¿no? No Piensa en un animal, ¿no? Déjalo salir No existe belleza Eso es, ¿sí? Pero si es belleza No, no existe belleza No existe riqueza Ahí, otra vez, o sea, estuvo El no existe belleza estuvo acá y el no existe riqueza estuvo acá Y tiene que ir para arriba, ¿no? No existe belleza No existe riqueza Entendido ¿La vez más? Sí, claro, la vez de que quieras, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tiempo atrás Perdón, otra vez, ese tiempo tiene que pegar Piensa un puñetazo Tiempo atrás ¿Se van a hacer esas cosas? Tiempo atrás Es que no creo que nos vaya a ayudar porque, este... De acuerdo a lo que platicamos, no sé cómo lo aguantó ahorita James, pero de acuerdo a lo que platicamos ayer, tú estás parado ahí Tiempo atrás, trae el vocal, no importa, tiempo Esa intención vale Sí, 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 por supuesto O sea, no queremos esto, pero sí queremos... Voy a estar ahí Tiempo atrás Exacto Tiempo atrás Vamos a verlo una vez más Lo pueden ver ustedes Si yo hubiera sido bondadoso Si no creo que se lo hubiera ya llegamos bien Ok Más o más Un, dos, tres, cuatro Tiempo atrás de mi saber Todo lo que pude ser Si yo hubiera sido bondadoso Una vez más por mí Es que ya vi cuál es mi error Ok Aparte este piano, qué pedo Tiempo atrás de mi saber Estoy, estoy reposando Ok Ahora sí Un, dos, tres, cuatro Tiempo atrás de mi saber Todo lo que pudo ser Si yo hubiera sido bondadoso No existe belleza No existe riqueza Debo decir, 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 de Y ahí cortamos, ajá Ok, ok Este, vamos a verlo Y vamos a jugarlo tantito, ¿sale? Así tal cual como se los montó James Y ahorita lo vamos mimeando Ajá Fíjate que te voy a cambiar una notita, Carmen Me acabo de dar cuenta Es Tiempo atrás de mi sabía Sabemos que lo hacíamos Y lo que sea Ok Perdón que te lo cambia, es que me acabo de ver que va a chocar A ver, dale con él, a ver si Ajá, sería Cántala Que el mundo sea sin mí Sin mí Muy bien Tiempo atrás Pensé en eso, la que tú quieras A ver, público Que lo están planteando, ¿acá? Ok ¿Listos? Voy a hacer el finalcito de la otra Ok Sin papel Tiempo atrás de mi sabía A ver, todo lo que pude ser Si yo hubiera Si yo hubiera sido bondadoso Sé cómo es de amarlo Sé cómo es de amarlo No existe riqueza No existe riqueza No existe riqueza Debo desistir Debo de gritar Debo de gritar Quero de hablar de amor Y pasó al buscar, nunca pensé acabar así ¿Quién me va a pensar? Que nunca sea sin ti Dale el final porque ahorita que me lo cambiaste como que el... Sí, ya lo sé. Fíjate. Ok, entonces jóvenes, ya platicamos de la historia individual de María Magdalena y ya platicamos de la historia individual de la bestia. Y aquí vamos a jugar a que son... Belli Bestia. Belli Bestia o María Magdalena Jesucristo. Jesucristo. ¿No? Hay una atracción, hay una necesidad del uno por el otro, hay un deseo del uno por el otro, pero hay un gran impedimento. ¿No? Tú eres un ser tremendo que hace daño a todo lo que está cerca de ti y tú no quieres corromper lo que es incorruptible en él. Ok. ¿Sí? Tienes que verme más. Ok. Entonces, yo les digo cosas. Jajajaja. Luego. No, es que en el montaje nos lo pusieron que nos tenemos... O es que ahorita vamos a modificar muchas cosas de eso. Ok. Vamos a jugar un poquito más. Vamos a hacerlo a capela, maestro. Nada más venme acompañando para ver qué es lo que están haciendo y le vamos a meter un poquito más como de... Intensión. De necesidad del uno con el otro. ¿Me lo explico? ¿Sí? Ahora entiendo. Ok. Entonces, tú terminaste Rayo Rebelde acá con todos los chavos, ¿no? Vamos. Y entonces, en tu historia individual, mi querido Ronald, tienes que estar pensando, yo no pertenezco a estos cuates. Claro. ¿No? O sea, yo no soy parte de este grupo, yo no merezco estar en este grupo. Y aparte, tengo una mujer guapísima a la que amo y a la que no me puedo acercar. Ah. O sea, no puedo estar ni acá ni acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Ok. Frustración. Frustración. Por eso viene ahí el tiempo atrás de mi saber, ¿no? O sea, si yo hubiera prevenido esto, no estaría en la situación de porquería en la que estoy ahora. ¿Sale? Sale. Ok. ¿Y tú dónde estás? Cuéntame dónde estás. Parada. Yo estoy de espaldas a él. Él va a venir a mí. Ok. Ok. A ver, vamos a caminarlo así, con las posiciones que tiene. Claro. ¿No? Y váyanlo cantando. No se preocupen ahorita por dármelo al... Sí, al cien. Al cien. Al cien. Es nada más quiero ver cómo está bosquejado. Sal. Sí. ¿Si lo toco, Jaime? Sí. Suavecito. Sí, sí. Tiempo atrás debís saber. Ok. Vamos a hacer una cosa. Termina. Vela. Veme de frente. Lo que vas a hacer es esto. Yo soy... Ok. Ta, 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 ta. Tiempo atrás. No se lo digas a ella. ¿Si? Es como si la ves y dices, puta, cómo me la perdí, caray. Tiempo atrás debís saber. ¿Si? Tiempo atrás debís saber. Y luego cuéntame, ¿qué haces después de eso? Camino. A ver, ¿qué haces? Todo lo que puede ser. Ok. No hagamos... ¿Y tú volteas ahí? Sí, yo lo volteo a ver como en mi indiferencia. ¿En qué momento volteas? Exacto. Todo lo que puede ser. Ahí, Camino. Ok. Vamos a hacer esto, Ronald. Veme de frente, ¿no? Volteas y la ves. Tiempo atrás debís saber. Todo lo... ¿Sí me explicó? O sea, la quieres tocar, la quieres tocar, la quieres tocar. Todo lo que pudo ser. Vela a los ojos. Cuando te volteas, vuelte a ver, Carmen. La ves a los ojos. Si yo hubiera. Y avienta tus brazos atrás como suplicando. ¿Si? ¿Si? Entonces, la quieres tocar con tus manos. Claro. No la puedes tocar. O sea, es... La ves. Carajo, ¿por qué me la perdí? Me acerco. No la puedo tocar. Y aquí puedes aventar el bondadoso así para arriba. Hermoso. Vamos a hacer ese pedacito. Hermoso. Si yo hubiera sido bondadoso. Ok. Está bien. Usted tengamos paciencia, Carmen. Yo tengo paciencia. Vamos a hacer que te jalen las manos. Ok. ¿Si? Ojo que ahorita no la volteaste a ver y luego cantaste. Vamos a hacerlo sin piano para que puedas tú buscar estas reacciones. Pero no es lo mismo hacer esto, que es lo que tú hiciste, que la quieras tocar y te das cuenta como si me estuviera jalando del brazo. Es más así. Y entonces, y ojo, porque apenas llegas y entonces te retraes. ¿Si? ¿Si? Apenas te retraes. ¿Se pudo ser al final? ¿Se pudo ser ahí? Hice el remate. Yo creo que tiene que ser antes. No, no. Ahí. Todo lo que pude ser. La voltea a ella. Y ahora. Si yo hubiera sido. ¿Qué tal si en vez, Ronald, qué tal si en vez de hacer, ahorita estás haciendo esto y entonces no veo que te jalen los brazos? Exacto. Si yo hubiera. Y que te jalen los brazos para allá. Si yo hubiera sido. ¿Si? ¿Si? Ok. A ver. Vamos a ver ese pedacito a capela. Tiempo atrás de mi. Un segundito. Voltea a ver. Veala. 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 Vea qué guapa es. Vea ese pelo tan largo. No, en serio. Piénselo. Piense todo lo que se perdió ya de esa mujer. ¿Si? Piénsalo. Voltea para acá, Carmen. Vela, 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 vela. Todavía vela. Todavía vela. Qué feliz hubiera podido yo ser con ella. Y ahora sí. Tiempo atrás debí saber todo lo que pude ser si yo hubiera sido bondadoso. Ahora, tus brazos en vez de aquí abajo bondadoso lo puedes hacer aquí arriba. Y, este, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Exactamente lo que hicimos. Tiempo atrás debí saber todo lo que pude ser si yo hubiera sido bondadoso. Ok. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Y, ¿qué es lo que sucede? Si cuando ella te voltea a ver no le puedes sostener la mirada. ¿No? Bajo. No bajes, voltea hacia acá. Obsérvame de frente otra vez, ¿no? Tiempo, o sea, la ves, tiempo atrás debí saber. Vienes, vienes, vienes. Todo lo que pudo ser. La ves y no le puedes sostener la mirada y entonces te vas para allá. Si yo... ¿No? Si yo hubiera sido. ¿Sí me explicó? Entendido. ¿Sí? Entendido. Vamos a ver. Tiempo atrás debí saber todo lo que pude ser si yo hubiera sido bondadoso. Ok. Nada más aquí arriba esto, ¿no? Muy bien. Mucho mejor. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿De dónde estamos, no? Llegaste aquí y empiezas tú, ¿no? No, no sé cómo amarlo. ¿Cómo debo tratarlo? Yo ya cambié, sé que cambié. No existe belleza, no existe riqueza. Ok. Carmen, mírame. Está muy bien, ¿eh? Lo que estás haciendo, pero vamos a hacer esto. Vele las espaldotas que tienen, ¿no? Son tentadoras, ¿no? Entonces, como si quisieras pasar tus manos por sus espaldas. ¿Sí? O sea, yo no sé cómo amarlo. Y ahí te retiras, ¿sí? No sé cómo tratarlo. Como, como diciendo, cálmate, 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 y ya te vas para allá. Ok. ¿Sí? Y, Ronald, veme de frente. ¿Me puedes hacer lo que vas a hacer? Veme de frente. Sí. ¿Qué? No... ¿La sientes? La sientes. No sé cómo amarlo. ¿No te pueden voltear? ¿No te pueden voltear? Te dan ganas de voltear a abrazarme, ¿me explico? Y no puedes. ¿Sí? Entonces esa emoción está aquí atrapada. ¿Sí? ¡Jesús bendito! Ok, ya casi vamos a acabar. Bueno, yo vi una pasada y luego por qué no lo pasamos con James Sí, 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 es que hay que juntar todo, sí Vámonos de volada, por favor, entonces Entonces, ¿dónde estamos, no? Ya, eso que hicimos, no sé cómo amarlo Viene, viene, viene No sé cómo es de amarlo ¿Cómo de eso tratarlo? Ya cambié No existe belleza No existe riqueza Debo desistir Debo de gritar Debo hablar de amor Mi pasión no está Debo desistir Debo de gritar Vamos a hacer cada frase que tenga un significado Debo desistir Debo de gritar Debo hablar de amor Y luego en El otro es arregla, ¿verdad? Sí Sí, entonces una cosa es que te acercas Luego te alejas Luego debo hablar de amor Mi pasión Mostrar ese lo avientas para allá afuera ¿Sí? Ese más si es así Ahora sé que es más si es así Para que hagamos todos juntos Para que hagamos todos juntos Eh, muy bien, chavos Es muy padre, ¿no? Es una novela esta, ¿no? Es que así son los musicales Nunca pensé que servía para que hagas esto Pero mira que él me hizo su talento Muy, yo estoy muy sorprendido Bien, bien, bien ¿Listo? ¡Vayamos! ¡Todo en suerte! Tiempo atrás debí saber Todo lo que pude ser Si yo hubiera sido bondadoso No sé cómo es mi amor ¿Cómo debo tratarlo? ¿Cómo debo tratarlo? Ya cambié Sé que cambió No existe belleza No existe riqueza Debo decir sí Debo te gritar Debo hablar mi amor Y más tiempo atrás Y más tiempo atrás Nunca vendré Ya para ti ¿Quién va a vendrán? ¿Quién va a vendrán? ¿Quién va a vendrán? ¿Quién va a vendrán sin mí? 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 ¿Sí? O sea, que hagan esto, que se toquen, se toquen y viene esto, ¿sí? ¿Podemos hacer ese momentito nada más? Ok, entonces es una parte donde dice... No, dice... ¿Debo desistir? ¿Debo desistir? ¿Debo desistir? Me paso a mostrar, nunca me sacaba de mí... Vamos a decir, de no desistir, vamos a decir, de no desistir. Debo desistir, debo te gritar... Me paso a mi amor, mi pasión a mostrar, nunca me entiendo por aquí... Que no puedas encontrar sin mí... Ok, entonces nada más, ojo, ahorita practiquenlo porfa, porque es muy importante, Ronald, que pega, pero no... O sea, en esta cosa de, ay, quiero estar aquí, quiero estar... Rosan, rosan todo el brazo, rosan todo el brazo, rosan... Voltea, 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 voltea... ¡Eso es! Mira... ¿Sí? Ah, te entendí... Ok... Bueno, vamos... Vamos para allá, déjame nomás, a ver si... Vale, tengo... Más olvidación... Más olvidación... Más olvidación... Más olvidación... Ahí... Que no me iba a pensar... Sía... Más olvidación... Ahí es... Uh-huh... Muy bien... Más olvidación... Ah, fíjense, por favor, va. Wow. Gracias por este chance, qué lindo. Está padre, ¿no? ¡Uff! Llegamos aquí, mamá.